Yo quiero soñar en Acapulco Todo lo que quiero, música y acción Te tengo en mi mente, ritmo e ilusión Porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el son, acércate y baila mi ritmo con esa canción Yo quiero soñar en Acapulco Sueña y baila, bailando, va, baila, baila Yo quiero soñar en Acapulco Sueña y baila, bailando, va, baila, baila Yo quiero soñar en Acapulco Sueña y baila, bailando, va, baila, baila Yo quiero soñar en Acapulco Sueña y baila, bailando, va, baila, baila, soñando ¿Cómo están? Bien. ¿Y los demás? Rodrigo y Ana se adelantaron para lo de la reservación Ah, ok. ¿Y Marina? Está con ellos. Ah, voy a alcanzarla Gustavo, mándame un maletero, por favor Sí, sí, claro que sí Con mucho gusto Guau, no, estas vacaciones van a ser las mejores de mi vida Oigan, y nos cambiamos en la playa ¡Váganme, váganme, váganme! ¡Mándenme un maletero! ¿Qué menes? ¿Mamillas? ¿Y P? ¿Qué es eso? ¿Y el patrón? Es F ¿Qué es eso? ¿Se fue? ¡Vamos! Jiménez Mándenos un maletero, por favor Ajá Delfino Delfino, ya No, no, ya, 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 ya llegamos a Acapulco, entonces, este, ya, ya vámonos, este, ya, ya, ya se bajaron todos, ¿no? Vamos Oye, y si vamos a buscar al maletero O llevamos las maletas No, aquí se quiere Seguro quieren que me lleve yo todas las maletas Hablamos ART Ay, o sea, yo, pero para nada de nada, pienso tirarme al sol sin bloqueador ¿Dónde estamos? Uy, habló la señorita Delicadeza. Cata, dijimos que ya nos apelera en este viaje, ¿sí? Ok, ya. Oliver, ¿estás bien? Ay, qué... Nunca había visto el mar. Nunca había visto el mar. ¿De qué no? Yo tampoco. Bueno, mi mamá me dijo que cuando era chiquita me trajo. Cuando era muy chiquita, pero es que no me acuerdo. Es muy grande y es azul. Si te pierden unos lentes, no me encanta que estemos aquí juntos. Vamos a nadar para tu topo, pero ahora estés mojas, ¿eh? Vente. Suerte. ¿Quieres nadar? Te da miedo. Yo te aguanto, te lo juro. Es que me da miedo. Solo da un pasito más. El agua solo te va a llegar a la rodilla, ¿sí? Pues sí, pero es que siento como feito que me vaya a jalar y así. Pero no te pasa nada, princesa. Además, podemos estar aquí todo el tiempo que quieras hasta que te sientas más segura de avanzar. No sabes cuánto te extrañé. Lo extrañé muchísimo. Porque nos debe estar extrañando muchísimo ahorita es Mati. Aunque siento que no le hubiera gustado estar aquí. ¿Ah, sí? Pues ya vale este beso. Con esto de las parecitas se va a poner muy aburrido. Sí, como ya armaron sus planes, nos van a dejar solas. Sí, pero eso no quita que podamos divertirnos. Ay, perdón. Qué contentos están los niños, ¿no, Delfino? Pues sí, así que no. Uy, sí, pero es que tú te lo has pasado atendiéndonos todo el tiempo. Sí, está bien. ¿Por qué no te vas a divertir? No, no te preocupes, aquí estoy bien. Coco, vamos al agua, ¿no? Sí. Siempre y cuando Delfino se divierta. Sí, no te preocupes por mí. Vete a jugar en la vida. Bueno, gracias. Diviértete. ¿Qué? 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 Ey, ey, ey. Bueno, ustedes son los más grandes, ¿por qué no dan el buen ejemplo? Román, por todo respeto, no estamos en la escuela y tenemos todo el derecho a darnos un besito, abrazarnos. ¿Qué dice aquí? Todo. ¡Camp! Hola, Románcito. Hola, Corinita. Sí, sí, pasa, Cori. Román no nos deja en paz y ¿sabes qué? Le voy a decir a mi papi que hable contigo si no nos dejas en paz. No, no, no va a hacer falta. Román ya se iba, seguramente. No, no, no me iba, mira. ¿Están cometiendo faltas a la moral en vía pública, vía playa, arena? Toma, faltas a la moral, pero al contrario, mira, es lo más lindo que hay. Sí, hombre. Bueno, Corinita, te recuerdo que aunque estemos en la playa, sigo siendo tu jefe. No, 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 espérate, espérate. Tampoco me hables así a mi novia, ¿eh? Oye, M. Román, en buena onda, aquí todos somos invitados, ¿eh? No es la escuelita. Ahora todos están en mi contra. Sí. Ay, Dios, mira dónde está el patito. No, déjala, no pasa nada, mira. ¡Patito! ¡Ah! No, 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 mejor lo metemos todos, así le damos un buen ejemplo, ¿sí? No, pero es que estás bien, mi amor, ¿no tienes miedo? No, me siento siempre con Mateo. No te preocupes, Ana, yo la cuido. Ah, qué bárbaro. Ya vi quién pone el mal ejemplo. O sea, ¿cómo que vives en Shalalandia? O sea... Ay, amor. Shalala, porque ya no quiero ser la que busca y no encuentra respuesta. Shalala, porque estoy harta de hacer que la gente me mire molesta. Shalala, si ya no quiero escuchar y no te... Y es difícil creer que alguien pueda entender. Shalala, ya no puedo más. Shalala, sigo pasando. Shalala, pienso una vez más. Shalala, si estoy correcto. Todos los días te quiero y me... Shalala, qué complicado es hacer, que te acerques sin que te des cuenta. Shalala, y doy vueltas tratando de ver qué sucede y me cuesta. Shalala, cuando te quiero escuchar y no te... Oh, oh... Y es difícil creer que alguien puede entender. Shalala, ya no puedo escuchar y me cuesta. Shalala, y doy vueltas tratando de ver qué sucede y me cuesta. Shalala, y doy vueltas tratando de ver qué sucede y me cuesta. Shalala, y doy vueltas tratando de ver qué sucede y me cuesta. ¡Eso fue una super refrescada! ¡Uh! ¡Eso fue que tú te les mandaron, ¿verdad? Sí. Antonella, es solo una broma. Puede ser muy mal gusto. Ay, a ver, ya cálmate, Anto. No fue idea de pasito, fue mi idea. Ay, además, ¿qué? No te vas a derretir. Acá está. Perdón. Perdón nada. ¿Saben qué? A ver si te fijan. Harta me tienen. Harta. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya se enojó! Niñas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos de qué o qué? Me ha de querer que vayamos con ella, vamos. ¿Ya? Pues se va a quedar esperándonos, no pienses en duda. Les juro que no fue más grande. Matito, no te preocupes. Digo, la única que se enojó fue Antonella y te juro que no fue por lo del agua. Pero me cayó en el ojo, también porque la de la bolas de Matito. ¿Qué quiere? Matito, no pasa nada. Matito, Matito. Matito, Matito. Matito, Matito. Todos son una bola de losers. Losers, eso es lo que son. ¿De qué hablas, mi hijita? ¿Qué pasa? Mamita, es que ¿sabes qué? No debimos haber venido. Yo estaba así, asolándome así divina como siempre. Y me echaron agua, mamita hermosa. Ay, mi vida, yo no te veo mojada. ¿Cómo no? Mira, tengo una gotita aquí y otra acá. Papá, además, estoy muy aburrida. Mis amigas se la pasan con sus novios y ahora me envela. ¿Te gustaría tener algo que hacer para no aburrarte? Ay, ¿en serio? ¿Cómo qué? Matito y Tauro me van a ayudar a estropear la buena mañana. Y si quieres, tú también puedes colaborar. Ay, eso sería increíble y perfecto para fastidiar al pepe, pechito. Pero con una condición. ¿Cuál? Que ya no le hagas caso a ese Max. Muy bien. Cuidado, no cortan, no cortan. Cuidado, cuidado. Qué gracioso. ¿Nos da permiso de subirnos a las motos acuáticas? Por favor. ¿Saben manejarlas? Sí, don Cristina. Axel y yo las hemos manejado y son muy fáciles. No pasa nada. Ay, por eso están segurísimos todos, ¿no? Sí. Ay, no, no sé. A ver, mi chita, ¿tú te quieres subir? Sí, yo me quiero subir. Ay, pues yo digo que sí puede, chavos. Además, nada, están aquí y es fácil de manejar. Además, no vamos a ir rápido. Sí, además, van a ir despacito, Ana. Bueno, ustedes decidan ser los papás, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo están entendiendo. Yo no creo que haya ningún inconveniente, nada más Mateo cuida mucho tu tobillo. Chavos, ¿ya les dieron permiso? Sí. Y papás, no se preocupen que René y yo los vamos a cuidar. Ahí están tus amiguitos, mamacita. Esos no son mis amiguitos, mami. Bueno, pues vas a tener que fingir que los son, Martina. Te portas buenísima, ya te dije. Sí, sí, recuerdo el permiso. Adiós, chico. ¡Hola! ¡Anto, ¿qué crees? ¡Nos vamos a subir a las motos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las motos! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Ay, cuánta juventud! ¡Te pones a la vida, patito! ¿Voy? Sí, mamacita, a ver. ¿Pero cuál es el acelerador? No sé, mamacita, acuérdate que en la moto también manejaba el chofer. ¡Ay, no permiso! ¡Espérenme! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo han visto a Max? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No es clavado chiquito? Doctor, va para usted el clavado chiquito. Pero, 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 Pablo, no, 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 no. ¡Te vas a matar, Pablo! ¡Adiós! 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 Todo nuevo desde atrás Nunca hubiera dicho nada sin pensar No me supe controlar Me pierdo fácilmente Y no quiero llorar Hoy solo pido un intento Una vuelta más Buscaremos el momento Para perdonar Desde que te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad Soy solo la mitad Sé que es duro que me pueda equivocar Tienes miedo de intentar Que no quieres que volvamos a pelear Ya ves que no se falla Tratemos lentamente Diciendo la verdad Hoy solo pido un intento Una vuelta más Buscaremos el momento Para perdonar Desde que te fuiste no me encuentro Soy solo la mitad Solo la mitad Viaja Su espiritual Y no me encuentro lights Y no me encuentro En la vida Sí es el momento